A partir de este sábado 11 de abril y durante todos los fines de semana, es decir, los sábados y domingos, los barranqueños deben quedarse en casa. Así se dio a conocer mediante el Decreto 106 de 2020 como medida de prevención y con el fin de que no se siga propagando el COVID-19 en el distrito. He firmado un nuevo decreto que restringe totalmente el ingreso de vehículos y de cualquier otro tipo de transporte a la ciudad de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Para las medidas de excepción, tendrán que ser vigiladas y autorizadas previamente por el Secretario de Gobierno. Igualmente, durante los fines de semana, los restaurantes, tiendas y supermercados solo podrán prestar el servicio a través de domicilios. En este decreto, el alcalde igualmente dio a conocer que habrá horarios para el cierre de las entradas a la ciudad. He modificado también el pico y cédula. A partir de este fin de semana, ningún ciudadano puede estar por fuera de su casa. Hay que quedarnos en nuestros hogares. Las excepciones también serán supervisadas minuciosamente por todas las autoridades. Las compras para los pagos y diligencias bancarias se podrán realizar solo de lunes a viernes de acuerdo al dígito de su cédula.